hola amigos como andan bueno amigos ahora les voy a presentar como armamos esta cancha como la creamos pero no crean que ya vamos aquí no 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 para esto tenemos que ir al pasado si viajamos al pasado para ver cómo fue que inició la construcción de la cancha hola amigos soy goku y ahora construiremos un estado de fútbol vamos esperemos que todo nos salga bien y que una araña no manches en ese momento lo que pasó fue esa araña yo iba bastante enojado que iba a ir por ella a por ella pero ya en ese momento ya no estaba entonces por lo que procedí fue ir a mi casa para ponerme nuestra armadura en este caso nada más teníamos una camisa de diamante porque se acuerdan es la misma partida del guarden si no vieron ese vídeo por ahí viene también suscríbase de like antes de que se me olvide porque luego ya no les digo y ustedes se suscriben y nada bueno aquí va a ser el área donde vamos a construir nuestra cancha de fútbol aquí no le gusta el fútbol yo creo que a muchos y a los que no pues ni modo esperemos que les guste más adelante vamos a buscar el área en esta parte más o menos fue donde creemos que va a estar bien entonces hay varias zonas que tenemos que meterle turbo para poder terminar el día de hoy y como ven aquí soy bastante rápido amigos porque si no lo hago así entonces este vídeo no se va a durar como tres horas tres días no sé cuántos vídeos tuve que grabar para poder hacer esta cancha entonces aquí le estamos metiendo tubo con turbina tenemos que emparejar esta zona también nos encontramos aquí con varios árboles que tenemos que cortar las ramas las hojas todas esas son bastante molestas pero pues nada que no se pueda quitar ustedes saben que el mycraft todo se puede hacer o casi todo lo bueno creo que lo único que no se puede hacer es un balón redondo entonces ya veremos cómo le hacemos con ese balón porque la verdad es que todavía no he pensado cómo hacerle mientras tanto hay que quitar todos estos obstáculos vamos a emparejar todo el lugar toda la cancha ahora estoy hasta pensando que es lo que sienten cuando construyen por ahí sus sus construcciones ahora sí que valga la redundancia y que tienen que llevar que tirar todo el bosque no manchen pero aquí lo que también se me ocurrió hacer es hacer una casita como un pequeño refugio como lo hacen los albañiles para meter su herramienta sus talaches sus asadones pero aquí este árbol nos está estorbando vamos a quitarlo porque si no vamos a tener que ir hasta la casa y cada vez que se haga de noche vamos a estar ahí yendo para levantarnos recuerden que estamos en supervivencia y ahorita hay bastantes mobs o monstruos no sé cómo se llamen pero hay varios entonces hay que tener mucho cuidado ahorita que es de noche vamos a construir esta casita para podernos dormir aquí te va aunque está pasando a quien me está matando ya les dije que les dije que les dije que les dije pues que de repente salen monstruos bien los corazones que me quedó nada más me quedó uno tenemos que cerrarle aquí y vamos a tener que comernos un pollito a ver por aquí ahí está el pollito rochizado aquí fue lo que hicimos fue comernos el pollito para recuperar un poco de energía ya con nuestro horno también lo que hicimos es poner a calentar un poco de carne con nuestro carbón hicimos un agujero para poder echar todos los cubos o cosas objetos que no nos sirven para nada como la carne podrida de los zombies que acabamos de eliminar ahorita no es el ataque con esa madera entonces aquí vamos a tirar toda esta basura y vamos adelante ya cuando salimos de hacer esto volvimos otra vez a construir todo y a emparejar toda la zona que es bastante complicada y es mucho mucho pedazo tenemos que utilizar bastantes palas picos hacha sobre todo ya va quedando más o menos pero falta esto yo creo que es como el 30% entonces la falta bastante que eso es muy difícil en lo que es emparejar la tierra y luego ya quitar todos los árboles quitar todas las ramas y la podemos encontrarnos con agujeros vamos a ver cómo va quedando no se nota nada lo que estamos haciendo yo creí que ya se iba a ver un poco más vamos a subirnos a esta torre que hicimos anteriormente creo que eso no está en el vídeo pero tomó la hicimos no se ve nada qué está pasando pero es que también esto lo de las ramas pues no como que no deja ver lo que está haciendo abajo y vamos a dar también construir también hicimos por aquí crafteamos estamos en minecraft hay que decir craftear no creamos un cofre donde podamos meter todo lo que estamos agarrando como en la tierra y como son las ramas o las hojas de los árboles vean ya quitamos ahí lo de arriba de los árboles de allá y de acá y por eso ya se ve un poco más despejado pero no de esto falta un buen entonces tenemos que meterle turbo con turbina y vamos a agarrar por aquí la apodadora está de borreca se vean a qué bonito y son llegó para quedarse tenemos que quitar toda la tierra bien rápido de para arriba por abajo y después vamos a quitar vamos a comer poquito de carnita lo siento pero todas esas vacas y todo eso necesitan mucha comida ya que de repente salen nuestros creepers y los zombies y las arañas y son muy molestas mientras seguimos aquí quitando todo y hasta se nos hizo noche tuvimos que sacar nuestra nuestra pala de diamante y ya después nos fuimos a acostar porque ya saben que luego salen bastantes monstruos ya cuando amaneció que creen pues seguimos seguimos y seguimos fuimos a dejar todo lo que íbamos agarrando de residuos ya va quedando así qué tal ya va tomando forma pero esto continuaba y continuaba y seguía nos ponemos aquí arribita de nuestra casita y ya llevamos la mitad entonces esto es como ven es bastante tardado y loco en supervivencia si fueran creativo pues ya habíamos hecho yo con nuestros casos después se nos hizo aquí noche y pues ni modo tuvimos que continuar aquí está una vaca hay la mancha es un enano un enano quítate quítate y luego eso es un ay y luego ese otro esqueleto se están golpeando entre ellos no y no salen un buen salen muy muchos salen muchísimos monstruos aquí zombies y lo que sea entonces mejor vámonos a dormirnos por eso les decía que hay que ese mugreo todavía sigue aquí ahí está duérmete ya amigo ay se metieron se metieron se metieron dos mil años más tarde así como lo dice ahí el de voy esponja dos mil años más tarde terminé de emparejar la cancha y puse por aquí unas vallas no vallas no bueno puse unos escalones de madera pero también puse como tribunas que van a ser como las bancas los escalones bueno son más que nada son bancas para para la gente que vaya a ver el fútbol que no sé cómo lo va a hacer pero va a ser por ahí un partidito yo creo que ya después lo van a ver suscriban se también no se les olvide apóyenme porque pues ahí va muy el pasito pero va avanzando también vamos a estar aquí poniendo esta otra parte que nos faltó de bancas recuerden que son cuatro lados es una cancha es obviamente rectangular vamos a hacer dos pisos de bancas o de tribunas este es un estadio de ascenso también es de primera liga vean qué bonito yo juro estoy muy contento creo que sí me va a gustar este en esta canchita que vamos a hacer y ya cuando volvimos a la época actual recuerden que está dejamos el pasado hasta salir de la orián y toda la cosa pues ya en esta época que es la época actual también me di cuenta que los escalones de madera no me gustaban tanto por eso tuve que ser de adoquino de piedra no sé cuál es la diferencia pero tuve que hacerlo de esta manera para que se viera más chido los escalones en las esquinas en cada esquina de este rectángulo que es la cancha de fútbol pues puse por ahí unos escalones para que se viera más ad hoc este es el el otro extremo de la cancha y luego salieron los hombres y tenemos que matarlos y si no vamos a tener que irnos a dormir ya saben porque si no van a empezar a molestarnos y no nos dejan al siguiente día aparece una araña y pero recuerden que las arañas no nos hace nada mientras no les hagamos nada nosotros tampoco mientras sea de día aquí nos faltaba otra otro lugar para poner las bancas y aquí vamos a poner otro de adoquín aquí una antorcha para que se vea de día bueno se ve igual pues estamos casi así no iluminan pero recuerden que a mí me gusta tener antorchas en todos lugares no me gusta que sea más oscuro y luego ya no se ve bien el vídeo pero ya va construyéndose la cancha bien padres y yo creo que se va a ver muy bonito ya de hecho en el de la miniatura y se veía más o menos como estaba pues me van a acompañar para ver cómo vamos a seguir creo que aquí ya van a seguir las líneas amigos las líneas que es donde le va a dar forma ya cuando ya vamos adelantito como mencionaba ahí tiempo después dije bueno y por qué le voy a poner aquí ni modo que ya sea la cancha pues no pongo 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 las ramas las hojas de los árboles que utilicé hace un momento ustedes como vieron al inicio tuve que quitar todos los árboles y las ramas o las hojas y entonces eso los puedo utilizar para poder tapar aquí y luego ya pongo las líneas y se va a ver genial pongo aquí estas como puertitas para que la gente no vaya a entrar así tan fácil en cada lugar puse una unas puertas de estas de abedul que tenemos bastante abedul bastante madera de hecho por eso completamos de hacer las las tribunas estas otras porque como tenemos mucho material y pues estamos haciendo esto aquí también vamos a poner otra puertita en cada lugar vamos a poner los van a ser como seis puertas para que se vea más bonito y puedan entrar y no estar batallando ahí a la hora de meternos aunque cuando es un solo bloque pues si podemos brincar lo recuerden que cada bloque es de un metro creo o dos metros ahí pongan los comentarios y también suscríbase vamos a ver cómo se ve desde afuera pero no sin antes ver yo creo que lo vamos a hacer con nieve nieve va a ser el material adecuado para hacer nuestras líneas aquí ya con ya con ese nivel está poca nieve que teníamos hicimos estos bloques y vamos a empezar pero a ver vamos a medir aquí más o menos yo como hacen el tercer bloque 1 2 3 aquí va a ser tenemos 6 de nieve vamos a hacer esa mujer vamos a hacer una pequeña prueba de si lo vamos a hacer con estos cubos de nieve yo creo que sí porque no sé si se derrite yo pienso que no se derrite no he visto que pase esto se ve bonito así yo creo que va a ser nieve el momento adecuado vamos a ver el mapa a ver dónde está aquí tenemos una zona cerca de nieve yo creo ya por la por aquella montaña alta ya estamos aquí más cerca vean desde aquí se ve nuestra casa y la cancha muy bien y aquí vamos a bajarnos vamos a ir por la nieve y luego vamos a construir los bloques precisamente de eso o de nieve y vamos a meter el turbo con turbina para poder llevarnos el material y jacob estamos muy cerca entonces va a ser un poco fácil pero recuerden que la nieve no como que no qué onda me estoy cayendo aquí que y luego vean la pantalla se me hizo como de nieve no más que es eso que significa ponga en los comentarios qué significa eso porque aquí está pasando a ver bueno ya después de ahí lo que hice fue hacer un montón una cuevita y para salir porque como que me atoré hasta me di un poquito de miedo me caí y luego seguía cayendo y cayendo y dije no aquí ya me va a matar pero no no me mataron entonces después de que salí de esa montaña me vine aquí a conseguir con la construcción ya metí esas nieves esos bloques y tuve que volver a ir por más entonces esto lo hice varias veces para poder tener material adecuado para poner las líneas que nos faltaban y también los círculos ya hicimos bastante entonces aquí en esta área ya tenemos nuestro rectángulo ya tenemos esta base y va ahora lo que vamos a hacer pongas muy listos aquí ya marqué con este bloque blanco la mitad de la cancha me parece que son como 25 hacia la izquierda 25 hacia la derecha ya más o menos los medí porque después va a quedar todo chueco y ustedes me van a decir queda bien chueco está bien feo y pues por eso tuve que hacerlo con ganas porque si no ya saben cómo es la gente aquí ahora lo vamos a hacer vamos a marcar lo que son las esquinas para los tiros de esquina si no se va a ver bien chafa en cada uno ya está sería la tercera esquina ahora vamos a ir por la cuarta esquina y si ustedes recuerdan aquí pusimos bastante de tierra o más bien era de tierra pero ya con el tiempo hay esas partes que son de tierra se van a volver a marcar de verde va a empezar a salir pasto ahora vamos a hacer el área grande que es el área donde donde llega el portero puede tomarla el balón ahí con las manos vamos a hacer el área chica y creo que aquí ya me salí un poco chueco pero vean aquí ya me salió ay no se puede que creo que vamos a taparle aquí y lo vamos a hacer hasta acá ándale ahora sí hasta ya quedó este lugar ya no más ponemos esto y de aquí nos vamos a ir al otro lugar pusimos ahí el punto del penal o penalti vamos a ir al otro lugar y aquí ya no vamos ya no se les voy a mostrar todo ya nada más esta pequeña parte porque ya lo terminamos y vean ahí ya pusimos hasta el centro de la cancha vamos a verlo aquí arriba de nuestro refugio nuestro cuartito y ya se va tomando forma pero faltan que creen por las porterías las porterías estuve pensando cómo hacerlas y si de piedra de diorita o algo así pero como que se me hizo mejor que fuera de este material porque es muy blanco y el otro como que no no sé hice unas pruebas sino no me gustaron mucho esto fue lo que más me gustó y creo que está bien ya después de que hicimos ahí las las porterías vamos a hacer estas estas partes como circulares pero estamos en minecraft no manchen cómo quieren que sea circular es un más o menos le llevamos aquí la mitad y vamos a seguir con la otra parte de la mitad del círculo central suscríbanse no se les olvide apoyen apoyen el canal echen de ganitas denle like también y compartan si quieren y si no todos modos también compartan vamos a tener esta vista que ya se nos está acabando el vídeo y aquí tenemos las porterías también hicimos por allá unas como torres de la luz también les pusimos la red que no se los mostré ahí pero como se están ahí está otra parte de la torre entonces amigos ahí quedó nuestra cancha de fútbol quedó bien chido y saben qué es lo que vamos a hacer yo creo que vamos a tener que pasar al a lo que es el modo creativo para poder verlo desde arriba yo creo que sí ya sé lo que van a decir ya sé es antideportivo ese don ramón como me cae bien es antideportivo pero vean cómo vamos subiendo el modo creativo es la única parte que pusimos el modo creativo para ver esta hermosa vista desde el cielo se ve padre yo creo que vamos a hacer una cancha de de tenis de básquet y que les parecería ser una un campo de béisbol se vería bien padre yo creo que aquí vamos a hacer varias zonas con eso entonces no se pierdan los vídeos estén ahí el pendiente cualquier cosa y ahí comenten 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 dígame que hice mal que hice bien que faltaría hacer cualquier cosa pues ahí estamos ya saben con nuestro canal checo play y apoyen del like llegamos aquí abajo ya nos pusimos en supervivencia y ahora lo que vamos a hacer es despedirnos adiós